Yo no soy como las dos, las que se piensan en el cuidado, son mi canto y sufriré. Si tú a ti te guste tu teta, lo que te gusta es que te parezca un sol. Oiga, lo tienen todos los lugares. Si tú a ti te encuentras, mi buen papá, yo voy a llamarte, yo resalgo a su mamá. Que te buscaré, que me dé pasión, el señor Mujer no va a llorar por lo mejor. Si tú a ti te guste tu teta, lo que te guste tu teta, lo que te guste tu teta. Desde mi viejita ya está cansada, de trabajar para el mar y para mí. Y ahora con gusto me toco en tu pata, mi gordo y vieja, no ya le está a mí. Por ella lucha en esta que no fuera, y por ella no me quiero morir. Tan nunca creste, que me muera tu vieja, doy lo que vas y lo vives así. Y nunca más de pato, yo a lo que te estoy viviendo demasiado. Señor, mi margen, lo hemos terminado. ¿Qué? ¡Bravo! ¿Verdad? 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 Muray. En una cantina no hay muerte, en una cantina no perdí. Hoy voy de mi vida, buscando el grato que me ama con todo. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla y besas de afeita. ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad!